Música Mi nombre es Joaquín Ramírez Quintana Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez Los invito cordialmente a que disfrutemos esta noche Y espero que la pasemos bien rica Música Música Aguime es un grupo de amigos Que en noviembre del 99 nos reunimos Para poner en consideración Mucha música que teníamos nosotros guardada en nuestras discotecas Se quiso hacer la primera reunión Pero pues resultamos creando la asociación El 22 de noviembre del 99 La asociación de coleccionistas y melómanos en Cali Por eso el nombre de ACME Con el tiempo ya no somos en Cali Sino de Cali Entonces seguimos conservando Pero no somos la asociación de amigos coleccionistas y melómanos de Cali Nuestra asociación es una asociación que está dispuesta a todos los ritmos No nos enmarcamos en uno solo Ya en los géneros musicales Y esto es un grupo familiar Hacemos audiciones una vez al mes Y participamos todos familiarmente En el transcurso de estos 15 años Pues hemos hecho muchas actividades culturales y musicales Y en el día de hoy Nos hemos centrado En realizar una fiesta Para celebrar estos 15 años Donde tenemos invitados De aquí de Cali De Pereira De Manizales De Popayán Que esperamos nos acompañen esta noche Y bueno compartir con todos un momento ameno Para celebrar nuestros 15 años Vamos a presentar a Cubans 3 Que es una agrupación Que como su nombre indica Interpreta todos los aires cubanos Que yo sea guajiro natural Soy un guajiro normal Que vengo de cuanto al cismarón Soy un guajiro normal Que vengo de cuanto al cismarón De cual es mi posición Yo sé cuál es mi lugar Aunque yo sea guajiro natural No se equivoques Aunque yo sea guajiro natural No se equivoques San, San, San Fernando San, San, San Fernando El nivel de los ponentes De los conferencistas Y cómo podían reflejar A través de todo lo que ellos expusieron En ese evento Una verdadera panorámica del bolero En la América Latina Tuve la oportunidad De someter a la consideración De la audiencia Ponencias acerca de la música cubana Sobre todo Aquellas partes de la música cubana Que lamentablemente Los colombianos desconocen He tenido el inmenso gusto De recibir el cariño de los caleños Me han demostrado Que tienen un corazón muy grande Esto lo he dicho en muchas ocasiones Y no me cansaré de decirlo La música colombiana Que tiene tantos valores Y la música latinoamericana Encima de todo esto Tienen todavía un espacio En ese enorme corazón de ustedes Para guardar la música de mí Yo realmente me voy Muy impresionado Favorablemente impresionado Esta mi primera experiencia Fuera de mi Cuba Ha sido realmente inolvidable Y sobre todo agradecer Que aquí todavía Se sigan escuchando Las grandes glorias De la música cubana Mi beso cariñoso Para todos ustedes Y hasta que pueda volver Con todo el cariño del mundo A estrechar Una vez más Las manos de ustedes Dar a conocer La cultura musical De la música afrolatina Que se está como perdiendo Ya En pocas palabras El son El son montuno El bolero La música colombiana Es Julio Cortés y su corte Pues incluye también Música cubana Pero es más crossover Música cubana Y su corte Música Homenaje como debe ser En vida Nadie como el coleccionista Para sentir La voz y la melodía Y la inspiración Que nace en el son Nadie como el coleccionista Que entiende la melodía Que oye y se aloja En su corazón Música Y en su casa reposa Toda la esencia musical Del género antillano Que ya es universal Y el domingo en la tarde Desempolvan su acetato La aguja acaricia el son Liberando cuatro notas De años de tradición Nadie como el coleccionista Para sentir Música Rompen ¿Qué? Música